Seguramente estás con una persona o estás saliendo con una persona y te llegan estas preguntas o más bien esta pregunta de ¿Será esta la persona indicada? No sé, como que de repente te atormentan estas preguntas. Así que en este video te voy a dejar algunos consejos que creo yo que son importantes de escuchar para considerar si seguir con esa persona o no. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ami Rey, bienvenidos a un capítulo más de Está Bien Estar Mal. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y ahora sí vamos a comenzar. Cuando estamos con alguien, nos activizamos pensando en si es esta la persona indicada o esta es la persona correcta con la que tengo, la que puedo, la que quiero estar. Y la verdad es que esto lo vas descubriendo con el tiempo, o sea, dejándolo fluir. Sin embargo, considero que hay algunos puntos que debemos de tomar en cuenta y los que yo considero te los voy a dejar a continuación. Punto número uno, algo que yo considero súper importante a tomar en cuenta es la familia. Primero, ver qué tanto se la lleva con su familia, si se la lleva bien, si se la lleva mal, cómo trata su mamá. Creo que es algo súper importante, pero fíjense que eso también es muy variable, pues no sabemos también los problemas que tienen con la mamá y que se dejaron de hablar. O sea, es muy variable, pero sí descubrir un poquito sobre cómo se la llevan con la familia y sobre todo darnos cuenta de cómo nos trata la familia a nosotros. Claro que pues obviamente tu pareja puede poner esos límites, no? Pero siempre darnos cuenta de cómo nos tratan, porque pues en algún momento vas a viajar con ellos, vas a ir a comer con ellos. Entonces el sentirte incómoda todo el tiempo que estés ahí, creo que no está padre. Número dos, el choque de ideas y las peleas constantes. Si, no sé, hay que tomar en cuenta cuánto tiempo pasamos con esta persona y darnos cuenta de cuántos, cuántas peleas a la semana tenemos o el mes. Y darnos cuenta si el choque de ideas es demasiado, o sea, es demasiado los problemas que tienen al comparar sus ideas o al decir lo que siento. Creo que darnos cuenta de cuánto tiempo pasamos peleando y cuánto tiempo pasamos bien. Número tres, cómo te trata en frente de los demás, ya sea de la familia, de los amigos, porque sí, muy bonito en mensajes, muy bonito en llamadas, pero en persona, cómo te trata. Número cuatro, que sean hechos y no nada más palabras, porque es muy fácil prometerte y hacer la promesa de la vida y mira que no, pero si no hay hechos. Por cosas tan sencillas nos vamos a dar cuenta, si no cumplió en ciertas cositas tan chiquitas, pues que no se espera después a cosas más grandes. Número cinco, cómo trata a las demás personas en general. Yo siempre he creído personalmente que cómo tratas a los demás, esa es tu verdadera personalidad. Y por último, número seis, el proyecto de vida, que esto siempre lo he platicado en algunos videos ahí por mi Instagram, que te recomiendo que me sigas porque por ahí platicamos todos los días. Y es que pues puedes caer mucho a esa persona y todo, pero si el proyecto de vida es muy diferente, es decir, yo me quiero casar, pero tú no, yo quiero tener hijos, pero tú no, o viceversa. Pues puede que lo demás esté bien, pero si el proyecto de vida de verdad no es el mismo, no va a funcionar la relación. Quiero que me dejes en los comentarios para ti cuáles son los requisitos o cuáles son los puntos más importantes que se debe de considerar para saber si esa persona es indicada. Y mucho ojo, no estoy diciendo que si no cumple con los requisitos que te acabo de decir, que ya no estés con él o que lo termines o que la dejes o que ya no estés con ella. Simplemente que hay que hablar con tu pareja, con ella o con él y decirle y compartirle lo que tú sientes respecto a lo que te acabo de platicar y llegar a un acuerdo o llegar a varios acuerdos. Si no se llega a ningún acuerdo, entonces ahí puedes decidir si sigues o no y si es la persona indicada o no. ¡Gracias!